muy buenas a todos yo soy andy hoy os traigo un máximo gameplay aquí en el campo o maja un campo bastante técnico muy difícil a vosotros que acompañas el canal ya sabéis de lo que estoy hablando y hoy haremos una partida un poco diferente que estoy aquí con mi primo jordi que tal primo comentamos la partida sí 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 claro que sí pues sí estuvimos en omaja y la verdad es que muy bien el campo es una pasada ya de entrada mola que tengas tu aparcamiento de que tengas tu zona de terraza que puedas pillarte un café o sea estás bastante cómodo en comparación con otros sitios y eso ya es un y tanto y aparte que es un campo muy técnico de todos los que te he llevado ya es un campo bastante técnico muy difícil de hecho una de las primeras misiones era coger la chapa del enemigo del equipo contrario y ya tenemos aquí el señor stitch que es un grande que ya se ofreció para bajar y primero que aquí ha hecho descubierto yo a la muerte a la muerte un grande un crack seguidor nuestro y gran amigo de la tropa sí 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 no pues eso y la verdad es que mola el reto que te proponen porque esto de tener que hacer diferentes misiones repartidas por todo el campo que bueno para los que no hayan ido pues es una una fábrica una antigua fábrica que ellos la han reformado entre comillas entonces lo que hay son hasta cuatro plantas distintas donde te van a escondiendo bueno es como si fuera un escape room mezclado con con el isof y tenemos que estar buscando teléfonos la primera misión de hecho para que nunca ha ido al campo es encontrar el teléfono el maldito teléfono hay tres teléfonos desplazados por el campo y tienes que encontrar una vez encuentra el teléfono sin que te mate tienes que pedir la misión equipo blanco equipo verde solicita la misión y ahí a partir de ahí pues se lo juego es muy chungo y no 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 Aquí va sidentificación, cambio. Equipo blanco, tenemos chapa del equipo azul. Muy bien equipo blanco, que rápidos. Siguiente misión, mantén el perímetro, cambio. Copiado. Chavales, mantén el perímetro. Sí, adelante. En planta 0 o en planta 1 hay una dinamita roja con una banda de vuestro color del equipo blanco, tenéis que conseguir esa dinamita, recibido, cambio. Copiado, planta 0, planta 1, una dinamita de nuestro color, copiado. Efectivamente chicos, buena suerte, cambio corto. Gracias, cambio corto. Sí, de hecho aquí cuando íbamos a salir, me acuerdo que te pillaron aquí en la puerta. Que por eso apareces aquí como muerto. Y también a Stitch le pegaron ahí un viaje. ¿Y aquí qué te pasaba con la mesa esta que había aquí al lado, que se ve ahora? Sí, de hecho, justo cuando me eliminan el compañero, yo estoy en medio de la puerta, recibiendo todavía bolazos. Y no me puedo apartar al lado, ya que tengo una mesa. No se verá en este plano, sin cuando me giro. Y por eso doy un paso hacia delante, ya que no me puedo mover a ese lado. Y coincide que justo delante tengo el sanitario, que es el que me cura. Y salgo de esta zona tirando una granada y eliminando todo el equipo contrario. Pero ya es, aquí como podéis ver, sigo recibiendo bolazo, que es cuando decido adelantarme a la posición. Y aquí mola porque, claro, casualmente estaba el sanitario aquí, que te cura. Y cuando te acaba curando, veis, aquí veis que grapa el papel. Y justo ahora Andy pilla una granada, la enchufa fuera, para pum. Y los cuatro que habían fuera, ¿no? Fuertos los cuatro. Sí, sí, tal cual. Y a por la siguiente misión. Esto es jugada maestra, ¿no? De unas cuantas ya. O de maestro, ¿no? Algunas cuantas ha ido bien, otras muchas no. Sí, de hecho aquí estuvimos como media hora buscando la dinamita esta. Porque, claro, como veis es todo oscuro y, hostia, de verdad que no se veía nada. Y gracias a los árbitros, que menos mal que al final la pudimos encontrar. Ahí la tiene Stitch. Y seguimos con la siguiente misión, que era buscar un teléfono, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, la misión aquí se pasa bastante rápido en el vídeo. Pero estoy bien. Como muy bien lo comentas, más de media hora buscando, pidiendo ayuda a todos los árbitros. Y ahora, a depositarlo en la caja y intentar ligar al siguiente teléfono. No sé si. Correcto. Sería muy fácil, ¿no? Claro. En la Bravo. Sí, aquí además creo que esto... Creo que entrábamos en la planta 1, me parece que es. Porque aún había otra menos 1 más abajo. Y aquí, ¿qué es lo que pasó, Andy? Porque estos que vienen ahora estaban como muertos, ¿no? Sí, ha sido una jugada de despistes. El equipo verde ha eliminado el equipo amarillo y se ha descuidado la espalda. Pero yo no he quitado el ojo, le puse el flash y la bola. ¿Veis estos dos que están ahí, esos dos? Pues ahora, pam pam. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. ¿No sabías? ¿Dónde os digo amor? A mí me han dicho matar a los verdes, ¿eh? Y ha sido un compañero tuyo. No, 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 no hay miedo, ni nada. No hay miedo. ¡Vamos, Dias! Prende que el traje de la planta está en el control, tío. ¡Suscríbete al canal! En planta menos uno hay una caja de cristal con las llaves al lado. Tenéis que buscar la llave del candado y coger un sobre y un lanzapecos de vuestro color. ¿Copiado? Copiado, cambio corto. En las celdas, ahí quiero las celdas. En planta menos uno, muy bien. Sí, en las celdas, zona oscura ahora. Y otra particularidad de este campo es que tú te puedes hacer aliados o pactos con enemigos. Por ejemplo, en este caso llevamos el bracelete blanco. Somos aliados con grises y amarillos, menos en este día. Y aquí en este caso yo estaba disparando a un aliado y no lo sabía. Hasta que nos identificamos y seguimos la misión, cada uno por su lado. Bueno, esto es como Han Solo, ¿no? Primero dispara y después pregunta. Yo prefiero invitarle un café antes que me maten a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alicado, no? ¿Eh? ¿Aliado blanco? Sí, gris. ¿Aliado blanco? Sí. ¿Blanco, vamos juntos? ¿Blanco, vamos juntos? ¿A junio? sí blanco aliado entramos perdona tío perdona entramos bajar bajar nosotros izquierda espabila, espabila, espabila tiene que estar al lado, tiene que estar al lado tiene que estar al lado la llave tiene que estar al lado la llave es en la caja aquí es la llave blanco, blanco, blanco esto es gris blanco, dale hay que dejar esto cerrado, ¿no? vale, vamos y que ha dicho, le vemos, ¿no? al teléfono a pedir misión, ¿no? al teléfono a pedir misión ya tenemos la bomba vale, aquí cuando salimos me acuerdo que vamos a una zona que es muy guapa que es esta en una de las veces que pasamos nos engancharon los árbitros arriba porque queda como en este ya veréis, este pasillo después hay una escalera que baja hay una zona como una cuba, ¿no? supongo que era un antiguo depósito de agua una zona que, como dices tú muy chula y muy bien ambientada si, está aquí ahora mira, ahora ahora bajamos y aquí a la izquierda, ¿no? y... bueno, que para encontrar las cosas esto veis esto que, bueno no sé si es una cuba eso o un depósito de algo un hervidor de algo o una bomba o algo se quedó ahí a ver cómo llegó esto ahí bueno, sí ¿quién lo trajo? cómo lo metieron ahí mira, mira dónde estaba dónde estaba no, no, es que es eso o sea, ya el reto no es sólo encontrar el sitio porque te dan un mapa y todo con unas coordenadas y cada vez que te mandan la visión ya lo habéis oído antes que te van diciendo unas coordenadas que con el mapa bueno, las encuentras al final, ¿no? es que además en el sitio donde tienes que buscar como ha pasado aquí estaba en el bolsillo del maniquí este que es que vamos para saber lo que está ahí después de todo el día dando vueltas es agotador, ¿no? llegar a encontrarlo pero vaya y se hace también que te genera un poco de confusión mental porque luego te metes en otras zonas oscuras buscando una cosa que mide un metro y empiezas a buscar en los bolsillos de los cadáveres que están por la zona es decir, no hay manera que entre eso ahí pero claro, te confundes de una manera las misiones que no sé es un poco loco todo, ¿no primo? bueno, pero mola porque no solo tienes que estar pendiente de los otros equipos que puedan llegar también para aquí que no nos mate que no matemos a los aliados exacto, no solo es eso sino que además es hacer este juego lo que decíamos al principio del vídeo este como si fuera un escape room que tienes que ir pasando misiones y tal y aquí recuerdo que íbamos a saco abajo porque era como que ya acabábamos la partida y y volvíamos por tercera vez o por ahí a buscar algo que no había salido en ningún momento y es lo que te comentaba nos generó tanta confusión que ya empezamos a buscar en los bolsillos en sitios extraños en sitios extraños bueno, yo creo que la partida ya se está acabando Jordi, ya le vamos ya unos 10 o 11 minutillos agradeceros a los que habéis quedado hasta el final comentar que si os gusta ya sabéis like, comentar, suscribiros apoyarnos y dejar en los comentarios si queréis que Jordi vuelva a venir a jugar porque el tío es duro a jugar o a comentar a jugar y comentar pero a jugar por lo menos de momento que si va bueno chicos que vaya muy bien y esperemos que os haya molado el vídeo si, un vídeo diferente en un formato un poco loco comentado pero bueno hasta luego 7622 7622 vamos ahí donde estamos en la cámara de gas aquí aquí estamos y y y y y